Bueno, quiero aprovechar que hoy es Día Internacional de Internet para animar a todas las personas que tengan tiempo libre que se apunten a hacer los cursillos estos, porque hoy el que no sepa Internet es como un árbol sin frutos, no va a ningún lado. Y bueno, yo pues me he apuntado a hacer el curso este de Guadalizo para ampliar mis conocimientos, porque a través de Internet se consigue mucha documentación, mucha historia, que es lo que a mí me gusta, y no hay que desplazarse de las casas, o sea que desde tu casa tienes toda la información de tus fieles. Y nada más, animar a todo el mundo que tenga tiempo a que se apunte para hacer los cursillos de Internet.